¿Mano Mario? ¿Es el EFOR? ¿Es el EFOR? No, EFOR. ¿EFOR? EFOR. ¿Es que está escuchando el EFOR? ¿No? ¿No le finge? EFOR. ¿EFOR? ¿Estás emocionada? ¿Estamos en el Tarte del Señor? ¡Gracias amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pongan sus manos a la silla. ¿Se aman ustedes el uno al otro? ¿Prometen a paz y ser un ambiente delante de Dios y en los testigos? ¿Prometen ayudarse y apoyarse en la adversidad? ¿Como la prosperidad? ¿Prometen protegerse el uno al otro hasta que la muerte se vaya? ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Buenos amores! 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 ¡Buenos am! 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 Deseo paz es feliz Con cumpleaños ¡Quince años! ¡Adiós! 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 ¡Dios de Génesis! ¡Dios de Génesis! ¡Dios de Génesis! ¡Dios de Génesis, hermano! ¡Con nuestra ficha! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios de Génesis! ¡Aleluya! 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 ¡En el cielo te metrá ¡Las bendiciones! ¡Aleluya! ¡Y las cariños te metrá ¡Un abrazo a los sanzas! ¡Un abrazo a los sanzas! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo rapidito! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Aleluya! 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 Yo también, bueno, le agradezco Y yo le quiero nombrar Como Esa noche Es la cabeza Y yo lo voy a ver siempre Tanto y mucho más Un aplauso No queremos forzar a nadie, hermano Vamos a forzar a nadie Es incorrecto forzar a nadie Usted va a pasar Porque usted lo siente La siguiente colorita ¡Lláveme a su reina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! Yo en esta hora te nombro reina de mi vida y de mi corazón ¡Aleluya! Con esta hora te nombro reina de mi vida ¡Miren qué bonito, hermanos! ¡Está quedando grabado aquí! ¡Está quedando grabado! ¡Sienta vuelta, hermanos! ¡Está quedando grabado! ¡Está quedando grabado!